versión futurista, pero bueno, no, no aparece, no, no aparece así que nada, a comerme una polla, digo, a hacerme un bocadillo y a gozarla va con ese pedazo de pokémon y yo pues nada, iré con un hipopótamo con hipopotas no, no te sientes culpable no te dicen nada ¿qué? ¿hay un chansi? ¿y allí otro? aquí no pasa nada que da igual porque salen, porque hostia ¿qué? el diseño está hecho como el culo, el martillo te tapa toda la pantalla ya podía haberlo agarrado en el lado izquierdo, ¿sabes? pero bueno no, acabo de ver un espion pero bueno, este chansi, ¿existe dos golpes o qué? básicamente es un bocadillo ¿por qué? porque me he ido al apokedex, bueno, digo yo que es un bug, no lo sé me he ido al apokedex y le he dado para el hábitat y me pone hábitat desconocido el problema es que creo que solo es un bug que pasa en mi edición y tú dirás ¿por qué lo sabes? porque he visto un vídeo de otro tío que tiene la is que yo y también la has ido después de matar al bicho ese habría que comprobar habría que comprobar bueno, no, claro, tendría que comprobarlo yo porque tú no puedes habría que comprobar que yo tendría que iniciar la otra partida pasarme algún Pokémon ir a enfrentarme a ese y estar un buen rato y dando vueltas a ver si parece ¿es uno? ¿eh? que lo deje que digo en serio mira, es que estoy con mi maldición ¡eh! quita, quita, coño quita yo el Blissey ese que te quites ven aquí ven aquí, guapa ven que te come los huevos hostia puta asistió el Triturat a ver, es que ese será vaya tanque es que ese será más tocha va a dar 6.000 bueno, si me siguen apareciendo me ahorro el Bocata ¡ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola? Gracias. 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 Vamos a seguir. Gracias. 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 No jodemos. Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Ah. De lo de la serie. que no ha comentado... La serie está de Merlin. Ah. Pues que los protagonistas son Merlin y el Rey Arturo. y bueno, pues... dice... o sea... Uno dice... que... que igual, que parece bien la serie de Merlin y tal... que parece chula y tal... pero que a ver quién es el otro personaje de Camelot es que no me ha explicado bien que piensa que el otro se llama Camelot y se dice rey Arturo no tiene sentido se lo pone aquí Camelot es el nombre de la fortaleza y del reino osea es no es un personaje no, 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 no se y eso es que mis contactos se caga, caga, caga tu tendrás a ese Paradox pero yo tengo a este pedazo de Hipopótamo no digo que lo superes, igualalo si, pero tu quieres esto a ver el que tu deseas este Pokémon ¿por qué me pasas tu polla? uff no es mentira eh gilipollas que yo soy un chico decente decente dice ay el que tiene 15 denuncias a su espalda lo que tengo que aguantar es que lo que tengo que aguantar no está pagado como que no? osea que mi culo no vale el pago vale vale, ya lo se, ya no te lo di mas no, no, no tu culo me lo tienes que dar claro, claro claro, claro pues malo, comer frente a los hambrientos que es esta rata? ah, pensé que capturé antes me he olvidado moverlo 183 81 82 83 266 a ver donde lo he dicho este 64 65 66 vale ya estoy terminando por fin ah, es que habían evolucionado no lo creo estaba pegando con dos que ya habían evolucionado tío así normal no termino nunca que voy a pasar ah, te marcan no, 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 no vale pues me quedan tres dos me quedan dos Dragonite Dragonite y y y y este lo malo de estos dos bueno, el dragoneer está a punto 55 y 54 la puta pájara está bueno, y este ni te cuento que todavía está ahí el problema va a ser este que este me va a rentar más pillar su evolución pues necesito piedra alba no voy a gastar piedra alba en un gusano eh, ¿quieres que te busque uno? no hablando de gusanos que esa es otra ya que yo estoy haciendo este trabajo mientras tú te tocas los cojones mirando a niños desnudos por internet digo yo que podrías jajaja que podrías no sé no sé intentar buscar a los que faltan digo digo ¿y qué te crees que estaba haciendo gilipollas? pues aparte de tocarte el pito viendo a niñas desnudos no sé ay, lo que tengo que aguantar no, yo sí que tengo que aguantar si es que Dios no me da paciencia mucho así que pedazo de puto ¿qué? no, ¿sabes qué pasa? lo cual está esperando ¿eh? ahí en plan ya completa el bloque de va en marco ay no los pasas para completar el ayun no, no, no no voy a hacer eso no yo lo que haría es ay, quiero este signing me lo buscas gracias ¿quieres decir yo te digo? no, adiós entonces cuando te digo una buena mamada bien si me has puesto a jugar ese juego lol pero eso se ha muidado 2010 ¿no? ¿qué juego? ah, y se ha ido ¿no? no ah, no, ah, no ya, no esperando de tu uno ya gilipollas pero yo estaba hablando del pollo de las aletas de pollo no, no, las aletas de pollo se han acabado y no son aletas de pollo son muslitos de pollo que buenos muslitos de pollo a ver, a mi me gusta más a ver yo soy más de pechuga a mi la pechuga me gusta mucho pero bueno, no le hago asco a los muslitos de pollo pero de todos los que has hecho nada no, no me ha salido ningún shiny es verdad con todos los que he matado porque estoy haciendo una cadena básicamente pues nada, no di un shiny a ver, también te digo ¿para qué quieres un shiny de ese? bueno, de esa ¿y? ¿y tú para qué quieres un shiny del cerdo? aparte de lo que te ponte a ver, es que ¿sabes qué pasa? que como no tengo un amuleto el encuentro básicamente es uno de cada 4.000 con el amuleto iris se reduce a no sé si era a 1.800 vale, uno de cada 1.800 y con el método más suda se reducía a uno cada 600 me la suda madre mía es que yo lo siento que a veces que escucho eso yo pienso me la suda ay, que no tiene que aguantar ¿qué? que puto malo de verdad mierda que pereza tío entrar al Gensis en las diarias sinceramente que pereza me da muchísima pereza muchísima es que no sé es que es estoy en un punto en el Gensis estoy en un punto de no sé de porque si es básicamente pues no entres ya pero es que ese juego no es de los que los puedes dejar ahí si lo dejas ahí ya xd 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 ya como entiendes que ya vuela mira piedra oval ojo atención que se viene mira 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 que cosa más cuca mira que cote este a mi que a mi me gusta mucho pero me gusta más el normal que el Saini es que el Saini es una mierda el Saini parece que ha caducado no no parece un mogo más que ha caducado no no tú has visto la comida esta que caduque se pone verde si la que sueles comerte cada día si pues eso que parece que le ha salido mogo yo la verdad estoy ahorrando y eso se te estropeó el consolador marco te puede prestar alguno tiene varios de 40 centímetros de 60 de un kilómetro no 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 me hace falta porque yo tengo no no me hace falta a mi me gustan los culos te digas eh un segundo si 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 vale 349 46 47 48 49 vale y este 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 es con piedra alba ah pero tengo subido a 42 que F mmmmm vale perdón como trae el marco si se mete un de 40 no el consulado que tengo es normal no estoy ahorrando estoy ahorrando gemas a ver que me sale no estabas ahorrando para este para el de hielo sí pero es que ese no tiene ni fecha se va a quedar ahí ahorrando la vida no espérate que estoy yendo en ruido mientras estamos trono vale 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 ya eh a ver mmm pero tiene en cuenta que es un free to play prácticamente entonces ya ya hombre pero yo no sé nada más ya me vence el pase lunar que ha pasado donde esta mi pokemon no 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 ya pues que por eso si sin el pase lunar peor todavía o sea más te va a costar entonces no 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 si me gusta y tú ya eres feliz joder madre mía estoy más feliz que cuando te di mi culo digo que cuando te suscribas a mi canal pues nada ya está ya está por eso estoy ahorrando haciendo eventos y las diarias además esta foto de fotos si demoras 30 minutos ya pero tú lo has dicho o sea dura un aceleramiento entero una media hora vale vamos a poner 30 o 40 minutos es que son 40 minutos 40 minutos es mucho tiempo son 3 folladas de 40 minutos en el pokemon no sé es que me da mucha pereza es que te da pereza es que te da pereza hacer el evento de la foto ese ya ya yo también lo tengo que hacer no sé ya veré a lo mejor lo hago al viernes que el programa especial y al ver el programa especial entrar al HAL de lo de Scaramucci y tal y bueno voy a hacer lo que queda del evento y tal puede ser lo que demora es el evento es lo que pones a ya pero es distinto es que hasta prefiero hacer esto fíjate lo que te digo porque quieras que no es simplemente me acerco le pego le doy ya está pero en las fotos tiene quise buscar las fotos o sea el sitio donde es que si equiparte uno que tenga eso que tenga que hacer eso no sé aquí está el pequeño tiene que estar el grande pero aquí es grande? aquí entre las penas la tengo quiero verlo eh no digo ay por fin pupitar está evolucionando pupitar dj evoluciona en mal gremon ufa mira que gordo estoy tiranitar pokemon coraza su poder es tan descomunal que le basta un solo brazo para derribar montaña y provocar terremotos pero luego llega una rata como pikachu le lanza un impactrono y lo mata en fin las coherencias de pokemon ya pues los chicas no es difícil porque ya te lo mandan solo te piden el cierto elemento pose ya ya pereza eh no lo sé ya veré pero es eso o sea no es no es más bien pereza por el evento en sí sino pereza por lo que uno se da cuenta que en lo que acaba el game en sí básicamente ya no hay contenido porque el contenido es un chorro de eventos estamos en noviembre todavía o sea y la nueva zona no va a aparecer hasta dentro de un año no sé 14, 15 y 6 vale 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 pues ya terminamos bueno me quedan estos dos ah no sé lo que voy a hacer voy a meter alguno del equipo para que vaya subiendo también no sé no sé es el pato mismo Hola, soy de una vía. Lo malo es que tú no te enteras de lo que dice, ¿no? No, porque no hablo inglés. Y además tampoco es que lo estoy escuchando ahora. No, si está claro que si lo ven es para escucharlo precisamente, sino para mirar. ¿Qué tipo de llena? ¿Miento? No. Yo creo que con esos niveles te pasas... No, a ver, sí, sí. Con estos niveles me paso perfectamente los gimnasios que quedan, las bases y la liga. Así que... Pero mejor. Así pues tardo menos. Y estamos ya preparados para las incursiones. Porque es que van a poner incursiones de eventos. Por ejemplo, el primero... El primer evento es el 1 de diciembre y es Charizard, ¿vale? Es Charizard con Tera tipo Dragón. Y va a estar bastante roto ese Charizard. Y claro, va a ser de 6 estrellas. O sea, que habrá que llevar un Pokémon de nivel 100 si queramos ganar a Charizard. Y lógicamente que le haga daño a tipo Dragón y tal. Bueno, eso y que después, claro, se desbloquea lo del juez de Genes. Para ver los circuidios en mis Pokémon para poder criar. Empezar a completar la Pokédex. Empezar a criar para buscar Sinis. Tengo que ir a por los legendarios, porque hay varios legendarios. Hay también otros que son... No son legendarios, pero es una especie de singulares. Vale, que se les llama... Paradox. Los Pokémon Paradox. Y son... Parece ser que son Pokémon bastante... Rotos. Y va a costar mucho capturarlos, pero bastante. Entonces, cuanto más nivel sean los nuestros, para recibir los golpes, hasta que se capture, pues mejor. Porque yo los quiero capturar en Pokébal. Así que me imagino que tendré que tirar bastantes. Habrá que ir con Pokémon tanques. ¿Qué? No, que he encontrado un nuevo lado. A ver si me dices si te gusta. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. De por los que se ven. No sé de qué sabor será. Es que es uno nuevo de estos que están haciendo así como... ¿Cómo se llama? De esto, qué sorpresa, ¿sabes? Madre mía. ¿Qué? Es que he llevado duriéndome bastante rato la cabeza. No sé a qué porque no he comido prácticamente nada hoy. Pero no sé. A ver, puede ser. Es que el comer no es bueno. Ya lo sabes. El comer, ¿qué dices? Pero es el no comer. Es el no comer. Es el no comer. Es el no comer. Y el comer no es bueno. Pues bueno. ¿Cuánto queda para que evolucionan estos tíos? Eh, no te vienes. Ven aquí, gorda. No, no, pues tú mismo. Ven aquí, gorda. Ven aquí, gorda. Pues como no te va a doler la cabeza si vas 8 horas pegado en una pantalla. Buah, hasta ha habido las veces que he estado más. Y si no has comido bien, pues peor. Si ha habido las veces que he estado, ¿cuántas horas? 12, 15... Es que es un vicio. No, vicio no. Vicio o vicio. Espera esta mañana que lo has 7 otra vez. Ah, bueno, también puede ser que duerma a poca hora. Es que eres tonto, normal. Pero es que quieres que hagas igualmente me despierte. Tranquilo, ya eres yo que duerma. Te obligaré a que duermas. Qué mala que eres. Te ataré a la cama. Claro, claro. A lo chiquito. Claro. Con esos Pokémon puedo luchar con el Pokémon que brilla. ¿Cuál? Es que hay varios que brillan. Pero sí, con estos niveles yo ya podría perfectamente... O sea, con estos niveles ahora mismo... Básicamente, con estos niveles ya tienes el postgame. Porque si no recuerdo mal, cuando estuvimos viendo a Necro, los de la liga Pokémon creo que eran... Niveles 60. O sea, que... Cerca del faro hay uno que brilla. Ah, no, no. Eso no es un Pokémon. Eso es una incursión. Esa es otra. Luego ya encima podemos hacer más incursiones, ¿sabes? Ahora sí nos van a salir unos pulos y tal. Oye, ¿cuánto queda para que evolucionen estos dos? Qué pesadilla, tío. Que son los dos últimos. A ver, el 42 y el 54. ¿Qué niveles tienen? Joder. Puto cuervo ese. Bajarraco de mierda. No. 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 Pijaos. Ha visto que el final España ha ganado 7-0, ¿sabes? ¿Aquí está? ¿Qué has buscado? ¿Qué has encontró? El que estás buscando tú. ¿Eh? ¿Cuál? El de que necesitaban no sé de amistad o así. ¿El 0 se está buscando eso madre mía? Claro. Para ayudarte ¿eh? Oh, mira, has encontrado uno Oye, vete a la mierda Sí, la verdad que estamos viendo con mi madre en la guardiana que le pegaron A ver Las cosas como son De ir a Costa Rica Y de la que me gusta de Costa Rica No es la gran cosa Pero también es verdad que si te vales son si te vales Pero vamos, que no se fíen Porque luego llega Alemania, nos gana y adiós Hay que esperar, a ver O sea, es el primer partido, ha sido contra Costa Rica O sea, no ha sido un rival que digas tú Hostia Por fin evoluciona el bicho este Eh, espérate Pero si este evoluciona No No me jodas De acá Dime que no está en la otra evolución Sí, sí está Pues cojonudo O sea, que necesita la otra No, no, sí, sí, ahora te va a costar encontrarla Básicamente necesita la piedra Alba Ahora bueno No, no, si está por aquí Sí, pero igual si te vales son siete Pensé que Costa Rica por lo menos le iban a hacer una buena pelea Pero nada No, a ver, Costa Rica no tiene Un gran equipo Tiene unos cuantos jugadores y poco más O sea, se sabía que España Por nombres y tal España es superior Ahora tanto como para marcar siete goles No sé Habrá que ver contra Alemania y Japón Porque Japón la ha ganado a Alemania O sea, que cuidado O sea, ha habido varias sorpresas La primera, por ejemplo, la de Argentina Que ha perdido contra Alemania Y ahora la segunda ha sido Lo de Japón Que la ha ganado a Alemania Pero bueno ¿Al Pokémon? Sí Madre mía Si me gusta Que va a hacer algo útil por la humanidad 358 Madre mía Pero tío, ¿por qué no? ¿Qué tío te viene por la entidad? Qué pereza, un bicho este Nada, un método, ya no sé a quién me va a meter El equipo Un método, ya no sé a quién me va a meter Pero bueno Pero bueno No sé el sistema No sé a quién no, que moriría No sé a quién ¿Un bocadillo? No me jodas. No puede ser. No lo sé. Pero es imposible que se haya acabado si me quedaban cuatro. Se han evolucionado a tres. Con un bocadillo entero. No, es que pedía muchísimos niveles estos. Es que este pide... Y a 54 todavía, macho. Dalla, hombre, apastada. Te vas a quedar aquí y ya te evolucionaré dentro de 50 años. A ver... 61, 62, 63, 64, 64... Vale, pues nada. Equipo... Meto este. Ah, es verdad que ahora tengo que hacer... Ah, es que evolucion es. Ya está. Ya está, ya lo tengo. Madre mía. ¿Qué? ¿Encima que te estoy ayudando? Sí, sí. Sí, se acaba el efecto, no sé. Voy a ir... Vale, ya está. Voy a curarme porque me han dejado tiritando. O sea, el centro Pokémon. Avísame cuando quieras hacer intercambio y eso. Sí, sí, voy a curar primero. Y ahora hacemos intercambios y tal. No, no, no. No, no, no. a ver cuántos puntos puedo y ahora por lo de los chansis ¿tú las has tendido a haber cambiado ya? ¿qué? ¡hostia! LOL espera, espera, espera 100k me dan 100k ya, normal yo también tendría que hacerlo eh, sí, de hecho esto tendría que hacerlo durante varios días para farmear esas monedas todo lo que se pueda porque yo te estoy diciendo que esto lo van a hacer o sea, que esa zona sea para farmear que a la vez que estás farmeando suben los niveles muy rápido le dan esta moneda que puedes intercambiarlo por esa lo veo muy roto ¿por qué? porque ahora yo puedo venir aquí y dice, a ver usted ya, el problema es que es que no tengo Pokémon que quieran subir que quieran subir aunque bueno, también te digo podría subir los que tengo eh, ya, por eso sí, sí ¿por qué? porque digo, a ver son c... es que mira, mi dinero es péssio, entonces le digo pagar con puntos de liga ay, mira el... uno de ellos ha salido eh... con naturaleza más o menos que le sube ataque especial y le baja defensa bueno, lo sube ataque uno de los que necesitas para la avanza y además ha salido macho madre mía pues voy a ir también hay que hacer eso sí madre ya, pero es que me da... es que no entiendo o sea, el... 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 o sea, el gato lo voy a quitar bueno, a Naruto lo voy a quitar ¿por? eh... porque está al nivel 59 y no me hace caso ¿el gato? no, el... el pamot el que tumbas en mi... el pamot vale, creo que sé por qué es porque es tuyo sí te explico el tema de las capturas y las evoluciones vale a ver a mí me están haciendo caso porque son de crianza criados por mí es como entonces si fuesen de psiquititos vale, entonces por ejemplo cuando yo capturé al cloister vale no me hiciera caso pero era mío entonces claro ¿por qué estos que mira los niveles que son? me hacen caso siempre porque son todos vale, quitando el inicial porque el inicial es como si fuesen tuyo son todos de crianza entonces el problema es ese para tu desgracia es ese hasta que no hagamos los dos gimnasios que quedan de hecho podríamos ir ahora a hacer si que ahora hacemos los dos gimnasios osea sería un paseo podemos hacer perfectamente de hecho mira si quiero vamos a hacerlo vamos a hacer una cosa vamos a meterle voy a darle de la manera de la maleta sí, pero me tienes que me tienes que intercambiar ¿por? coño el gato que no tengo entonces ¿el gato? coño, salen, me tienes que dar a salen ah, es que lo he vendido que tú eres que ir por allá a la melanda venga no que me lo des que es mío no pero que es mío no, que no pero que es mío es mío ahora es mío, osea no te voy a dar pero si tienes mucho ¿para qué lo quieres? para chincharte ostia, tengo que comprar mayonesa usan mayonesa y mostaza tengo que comprar confitura de vallas los pepinillos el jamón cosido el jamón cosido claro, es que en las tiendas te deja pagar con dinero ¿no? y con la moneda esa entonces claro, si quieres comprarte cosas chulas de la ropa y tal sí o sí tiene que estar haciendo lo de los chanxi con esa moneda porque por lo que estoy viendo es lo que más consigue porque mira el dinero, así que no tengo y el dinero sólo si consigo con los gimnasios o los combates de entrenadores vale, venga, abro esto para que entre lo que es así el de los chanis es lo que le asigamos puedes tomar el de los chanis el de los chanis todo el dinero Gracias por ver el video. 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 Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Tom. ¿Y tú? Yo, Marcos. ¿Eres también de la Academia? Sí, pero de una diferente. Sí, me da cuenta. Pues bienvenido a esta región de la Academia Uvas. ¿Te gusta cómo voy? ¿Te gustan mis botas? ¿Me hacen un buen estilo? Y un buen culo también. Oye, cortate, ¿eh? ¿No? No, no me acuerdo. ¿Y eso que se te marca ahí? ¿Qué es? No vale tener ese plátano de otras regiones. A ver, te lo doy a probar si quieres. Es muy sabroso. ¿Qué pasa? ¿Lo has probado de ti mismo? No, pero es lo que dicen. Vale, a ver. O sea, intercambio, ¿eh? Vale, estoy en número cuando subís. Pero esas demostraciones en públicos son niñas, no tienen inscripción. Pero si no hemos hecho nada, o sea, estamos charlando y tal de las regiones. ¿Qué? Ya, le podemos dar ya, ¿eh? Vale. Ahora ya se encuentra. Vale, ¿te doy el cocodrilo? De nada. Gracias, espera. Vale. Nada, yo antes te doy esta. Madre mía. Mira, si vamos a... Ya que estamos, aprovechamos el octavo del intercambio, pues que se puede. Y ya está. Se le hacemos una ahí y ya está. No pasa nada si te quedas con los míos y yo con los tíos, da igual. Si es solamente para la Pokédex. O sea, si me interesa un Pokémon, lo voy a criar sí o sí para que se haga FET y todo eso. Así que... Ya, pero es que... Pero es que entonces me vas a tener que pasar todos. Porque yo no tengo, ¿sabes? O sea, yo tengo algunos, pero no todos, ¿sabes? Por eso yo... Ya, pero cuando... Sí, pero cuando llegue un momento en el que tú digas, ya... No me sale ya nada. O sea, como que yo los tengo todos, pues entonces ya los ponemos ahí, si quieres. Vale, sí, sí. Porque yo tengo... O sea, yo no tengo tantos como tú. Ya, pero al hacer los intercambios, pues ahora puedes aprovechar y tendrás más. Vale, te paso... ¿Quieres que te pase el Vaporeon con naturaleza favorable? Para que escribís y luego me lo devuelves. Vale, pues si quieres te lo... ¿Qué nivel es? 50. Vale, pues si quieres te doy este. Vale. O nada más a usarlo, ¿no? A ver, sí, luego me lo envías. O sea, luego me lo devuelves, pero en otro momento, ¿me entiendes? O sea, que te pases que es en mí. Entonces, mira, te doy el dato mientras. Pero eso, o sea, es como que te lo doy, pero luego me lo devuelves, o sea, sin prisa, porque al delfín... Madre. Pero no aprecias. Que soy un querubín. Habría... El mundo tenía que estar más lleno de ellos, como gente como yo. Vale. Y este también. Qué puta madre. Mucho. Pero quieres ese Pokémon, ¿a que sí? Mucho. Flipa. Vale, te doy el dragón a Drogloak. Madre mía. Madre mía. Vale. Y, pero, ¿y por qué me envías ese dragón? Porque no lo tienes. Ah. Pero ese no es tuyo. Pero no lo tienes. A ver, sí, pero, o sea, quiero decir, ese te lo voy a devolver, porque lo estás... No, no. A ver, no, al mismo no lo estoy usando. Ah, es muy fácil. Luego, cuando se vaya a hacer, como se dice, las devoluciones, lo que hago es mirar por nombre de entrenador, y cuando me hagan un nombre tuyo, esto lo devuelvo. O sea, no te quiero decir. Sí, eso se hace rápido. Vale, de aquí a mí nadie. No, mira, nos vamos a hacer una cosa. Te voy a enviar los que yo no, yo te voy a enviar los que yo no, los que tú no tengas, ¿vale? Porque, mira, todos esos, no, quito. Que te los vas a descontrolar de, de, que los tienes tú muy bien colocaditos, no, quita, quita, quita. Ya, pero entonces... No hagas eso. Vale, mira, tengo dos que tú no tienes, ¿vale? Envíame de los que tengas para desechar o algo así y ya está. No, pues siempre voy a trabajar este. Es que yo no me voy a quedar tranquilo, ¿sabes? Porque yo sé que tú eres muy monucioso y lo vamos a desbloquear, tal, no, quita, quita, quita. No, no, no. No, no, no. Ya, pero es que el taza es como completar la Pokédex. A ver, yo lo haré poco a poco. Si yo te digo, oye, me pasas este que no lo tengo y ya está. Pero no vamos a hacerlo del tirón, yo lo voy a hacer poco a poco, que tarda un año en hacerlo. ¡Eje! Se ha bugueado porque lo estamos haciendo dos veces ya. Es que lo había estado cancelando. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Tú? No, si le he dado... Bueno, da igual. No, si yo le he dado aceptar, pero bueno. Y ya está, lo hacemos así, punto. ¿Sabes? Ah, y una cosa que a lo mejor... Es que no sé si comprármela. ¿Te acuerdas lo que vimos... De lo del calendario... Bueno, no sé si te acuerdas. Lo del calendario de aciento de Funko de Harry Potter. Lo he visto en... En... En Carrefour. ¿Qué te interesa? Pido, son 40 euros. Ya. Pero no sé, a lo mejor me lo pillo. Es que no tengo ni... No tengo ninguno. Vale, te envío otro que no tienes. Supuestamente no lo tienes. Joder. Es que te faltan casi todas las que tengo ya. Ya, por eso te digo, que no hagamos eso. No hagamos eso. Yo lo busco ya a mi ritmo, tal. Si no lo busco, pues mira. ¿Sabes? No te preocupes. No, no, no. Además, ya sabes perfectamente que yo no soy de... Completa la Pugerex. Ya. Bueno, mientras esto carga... Ya, eh. Ah, vale, vale. Que yo probaré. Ah, sí, sí, sí. Vale, pues yo también. Esperamos. Miraf. Miraf. ¿Eh? Miraf. 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 Gracias. 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 Espera. Te voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a darle a cancelar. Ah, vale. Yo también quiero que tú las tengas. Y a ver, voy a hacer lo siguiente. Eh... Voy a ponerle que tú más asiste. Sí. ¿De qué? Ah, ya. Es que ese es otro. Lo de la recompensa. Joder. Pues sí que me han dado cosas, ¿eh? Es que es el dentro de ti. No, por aquí está la llave. 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 ¿Qué? ¿Qué ha puesto esa posición, Rafa? Me está diciendo que todo lo que he hecho Estoy para nada Que ya había terminado ¿Iba a ir para atrás para guardar? A ver, ¿se ha guardado antes de...? No, claro Pero no hagas eso, tonta Que ya había ordenado todos En las putas cajas Para los intercambios Ya se había ordenado Y las han vuelto a poner como los tenía Así que ya se hace ni un intercambio más Se acabó Vale, vale, tranquilo Vale vale, tranquilo Gote Bueno, no se guarda nada de lo que he hecho Pues sí, pinta muy bien el juego, la verdad La verdad, pinta muy bien Pero digo 15 minutos de mi vida, o más Y ya no en los minutos, sino en el coño de esto que está haciendo Bueno, pero eso lo va a pagar ahora el Genshin Porque no pienso entrar ya a hacer las diarias Que tomen por mi No podría ser como Nekro que lo tiene todo hecho una mierda O como yo En fin No, no, vamos a los gimnasios Bueno, podemos dar orden que carajo porque eso sería porque no se me ocurre Así que ¿Qué has dicho? Vamos a ver, vamos a ver este Si nos quedamos ahí, de verdad No tiene que hacer tantas cosas, ¿no? Ya Ya Que puto más, que puto Pero me apretes Claro, claro No, bueno, vamos a ver Creo que no tiene que aguantar nada. Y, me pongo yo también a cargar esto. Si, yo no quiero polla, eres. Bueno. Vale. Hostia, con el frío que hace yo aquí en pantalón cortito y en manga cortita. A lo cierre que sufrí. No miréis mis muslitos. Bueno. Uy, hola niño. Qué a gustito, ¿sí? ¿Me das un trozo? Y no me refiero de bocata. Madre mía. Oye, habló el que tiene 65 denuncias a su espalda. Va subiendo, ¿no? Sí, claro. Y este hippie. Eh, ¿tienes este...? Aquí tenemos a nuestro hotel. Ah, es verdad. Había que hacer allá. Yo soy... Red Bull. El maestro de ceremonias. El escenario está puesto aquí. Estás pidiendo alegritos en respiado. Te explico, tío. El tema es Lutxar. Con dos de tus Pokémon en combates dobles. Combates dobles. El doble de acción. El doble de diversión. El doble de gresca. Dale un buen espectáculo al público para hacer que suba la temperatura y provocar un deshielo. Si la líder se encuentra en el ambiente caldeado por Susogu, habrás aprobado el examen. En cuanto pises el escenario empezará el directo. Y ya no podrás retirarte hasta que hayas ganado tres combates seguidos. ¿Te ha quedado claro cómo va la cosa? ¿Qué tiene que hacer? Ahora... Ahora es cuando meten... ¿Sabes? Como combates. Pues venga. Al escenario. Vamos a hacer ese de lujo. Vieron un fuerte ruido para nuestro telonero de hoy. Tommy. Ha venido a entretenernos con nada más y nada menos que tres combates dobles seguidos. A este lado del escenario tenemos a su primer contrincante. Es un niño. El niño polidigio que asobró al mundo. Miquel el trotasierras. ¿Trotamundas? ¿Quién dijo que uno más... ¿Quién dijo que uno más uno son dos? Que revise la tabla, que aquí seremos más. Eh, pero si eso es de los serranos. El entrenador del gimnasio. Miquel te desafía. Ojo a Currito. Literal. Fantasmas. A ver, claro que... ¿Esta era en todas las zonas? No. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Por favor. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Nosotras... Unas más y unas sanidad no digo yo. No sé si me puse el amuleto Ahora te lo digo yo cuando me... Ahora te lo digo yo Bueno, es que si no me he puesto el humedad Tengo que cargar partida Me voy a dormir El público se está caldeando El escenario de Tal Es una maravilla Cuanto más jaleo arma el público Más luces se encienden ¿Cómo lo has leído ahí? Sigue ahí ¿El qué? Sigue así El saco Esas son tubas Como tubas Pasemos al siguiente adversario Aquí tenemos a un artista Que no deja a nadie indiferente La talentosa Amaya Cuando los Pokémon se complementan Para combatir al unísono Y en plena armonía Se puede decir que ha estado en la tecla Así que no me cuento este video Venga Ah, tumbas Ah, sí, es que estamos en la ciudad fantasma Bueno, ciudad fantasma Pues eso, que parecen Más siniestra y tal Hay un cementerio Bueno, de hecho me están sacando Me están sacando Me están atacando con fantasmas Sí, me ha dado lo mismo ¿Me has escuchado? Sí, sí, sí Es verdad, ahora de las lápidas La vez que ahora yo veo la experiencia que nos dan Y en comparación con antes Es una puta mierda 200 de experiencia Cuando con los chances te dan 2K No tiene sentido Ah, es verdad que hay tumbitas ahí No lo entiendo Pero se mueven O sea ¿Quién las he puesto ahí? Es una dora, ¿no? No es verdad Domi ha abordado la actuación El público está enloquecido con su culo Y los focos brillan con fuerza Digo Este tío nos ha dejado a todos poquiabiertos Nadie se esperaba que tuviese ese culo Digo Pero bueno, aún le queda a un adversario El tercero en Discordia Nada más y no menos que El Yo, Red Bull Soy presentador Pero también he entrenado Saco una Pokémon y multiplico por 2 Bueno, vete pa' tu casa Vaya duda me ha sacado, tío Vaya duda me ha sacado, tío Vaya duda me ha sacado, tío Pues se me ha venido con un Pokémon Que tiene lo de siniestro El público está eufórico Pues muy mal Se ha ido que era de fantasía Ya, ya lo sé Guau, qué pasada de combates Esto no se ve todos los días Gracias por el espectáculo Y felicidades Porque has aprobado el examen Venga, gente Démosle una sonora ovación a Tommy Mira Te has metido al público En el bolsillo, tío El espectáculo principal Ya puede comenzar Venga, gente Aquí llega la persona Que todos habéis estado esperando Un fuertísimo Y atronado ruido Para el alma del rap Silencio Veo mucho jaleo aquí En mi ausencia ¿Es que voy a tener que ponerme celosa? ¿O aún nos quedan ganas de más? Estamos a tope Gracias por calentar al público Es hora de echarle la casa por la ventana Te has salido en el examen de gimnasio, tú En plan a lo tal O su viejo tal ¿Por qué hablan así? Ve a recepción para decirles que has aprobado Porque te esperan las rimas de Lima En la tarima Esto tiene de España Luego yo me sé Me han herido al bicho este No, es que te los curan Creo Voy a intentar Voy a dar un caramelo Para ver si evoluciona De nuevo la rata esto Es que no me jodas Que no hayan dado todavía mil pasos ¿Qué dices? Ah, nena, cura ¿Y esto? Hay un cartel ahí Se busca Se busca Por secuestro de niños Marcos Y eso ¿No dices nada? Lo que tengo que aguantar Bueno, a ver No, aquí, no, aquí Y tal Balls Vamos a darle un caramelo Queda mejor gasto un caramelo en eso Pero aún A ver Pero espérate Ahora sí ¡Wiii! ¡Pawmon! ¡Pam! ¡Avumon! ¡No está evolucionando! ¿Qué? ¡Pawmon! Es que tiene hambre de llevando más que más Y es... ¡Naruto! ¡Pawmon ha evolucionado! ¡Paw... ¡Pawmot! Pokémon palmada Su mullido pelaje actúa como una batería Es capaz de almacenar tanta electricidad Como un coche eléctrico ¡Hostia! ¡No he mirado a Pokédee! Espérate ¡Plegaría vital! ¡Hostia puta! ¿Puedes revivir a un Pokémon? Ya A ver, solo una vez Bueno, mejorándolo puedes revivir a los dos De hecho, espero Debería mirar una cosa Porque claro Es que han subido tantos niveles Que no he mirado Si han... Si ahora tienen mejor habilidades ¿Sabes? A ver, tiene... Este va a ataque Tiene chispa Mordisco Vamos a acabar Y donde otro lado Va a ir a curarme A ver si tiene alguno más Electropalmas Libera toda la estilicia de su cuerpo Para lanzar un ataque devastador Tras ejecutar el movimiento Ilusorio deja de ser de tipo eléctrico ¿Y a qué pasas, eh? Ah, tipo lucha Que tiene dos Ya, entonces no sé yo Eso Ya, no Eso A ver Gracias por ver el video. 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 Sí, 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 pero que eso te digo que si los tiene, los tiene en ataque y en vida, ¿no? No, a ver, los EPS los tiene, por lo que veo, en ataque, defensa especial, pero los tiene defensa. No tantos ahí, pero bueno. Y los EPS, que es por combatir, los tiene todos en vida. Y unos cuantos en ataque y ataque escutar. Que a ver, los EPS se pueden reiniciar. Había un de este que le daba de comer y se le borraban los EPS. Por si lo querías entrenar, por ejemplo, solo en ataque. Bueno, bueno, si estás muy bien, ¿no? Crítico, 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 o sea, esto siempre suele ser críticos. Psicocorte, garra, umbría, atajo, umbrío. Y luego esta es la joya de la corona. Lo de su espada, lamento. Zetísimo. A ver esta, tía, que tiene. Eh, esta va a... 4. Vale, 70, 70, 80, 90. Y ahora ya a ver si tiene algo más, porque ha subido mucho de nivel. Mordisco. Y igual, no. Cuchillo. Tiene ataque ala. Punta a pie. Danza acuática y hidro ariete. A ver si tiene algo más. Tiene este, ojo. No, cuchillo. No, los que tiene son los mejores. Pues yo he hecho esto. Vale. El siguiente. Este tiene que tener algo sí o sí. Porque tiene. El falso tortazo. No tiene basto impacto. Tritura y garra dragón. No. 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 Vale, tiene, a lo mejor ya lo veo Gracias por ver el video 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 ¿Bien interests Titanic六? Gracias por ver el video o sea le ha quitado la mitad de la vida tiene pupilas va a cristalizar a este y lo va a convertir en fantasma y 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 o sea que las tumbas eran pokémons que guay y se va girando xD y 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 bienvenido al gimnasio de Sierra Nevada antes de nada debo inscribirte si quieres desafiar al líder debes aprobar el cine consiste en un slalom gigante debes llegar a la meta de la pista a lomos de tu pokemon tour a dentro del tiempo límite te darás más detalle en el punto de salida para llegar sube la cuesta que hay a mano izquierda bueno tenemos los de escala y tenemos todo así que no creo que hay un problema o sea básicamente creo que la prueba es que te obligan a que la montura está en maseo ya ya lo verás tiene pinta antihielo y 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 se te dan un minuto y medio pero llegas en treinta y pico segundos has alcanzado la meta a tiempo te has deslizado como un auténtico profesional has aprobado de sobre el examen de recepciones por más de resultados oye a ver tu vago que es eso como los juegos de invierno pero porque no si los combates van a ser como esto no me hacen paseo bueno no hacen paseo igualmente los voy a destrozar y hacer que sienta lo que es el dolor oye dios mio de señal se ha multiplicado me has impresionado a todos me has completado el salón gigante en gigante antes mi post mi más sincera enhorabuena eso significa que has aprobado el examen de gimnasia lo puede aprobar hasta la niña que es del alto mando te has ganado el derecho de retar a nuestro líder quieres enfrentarte no estoy aquí de si no miréis mis muslitos eh no miréis mis patas es eso una bola de nieve es el entrenador ah no es verdad que era esta así que estabas aquí eh que frío y un pantalón y manga corta has venido a desafiarme no estoy de tau me llamo grusa antes me dedicaba al snow de forma profesional y ahora soy el líder de este gimnasio osea es un tío he visto como te manejas en la pista pura sangre fría sin embargo no te confío en demasiado las montañas nevadas no son ningún juego como no te lo tomes en serio cada descenso podría ser el último lo mismo puede decirse de los combates el momento más peligroso es cuando crees que ya lo dominas y cuando te confías no es el día ideal para enfrentarte a mi yo que tu recapacitaria pero tu veras quieres combatir si que actitud más fría pero bueno tu mismo es mi trabajo así que no te lo tomes a mal y porque no se puede mirar como no se puede mirar voy a mostrarte que la realidad es tan génera como la misma nieve a mis patas porque son ilegales osea son ilegales que no está bien que miréis mis patas el líder del gimnasio grusa te desafíe que conste que yo intenté detenerte no me hago el responsable de lo que pase lo noto muy subidito no? osea no se ya tan bien tampoco caras me pillan ¿por qué le heafhar un ataque de 120? que su aburre veartic vamos a probar el cocodray 5 a No se hace, le lanzamos una lanza ya más A ver, se le canto ardiente Voy a trajinar a todos También te digo, poner como último gimnasio uno de hielo me parece una decisión un poco... Es que el hielo con fuego lo destroza, o sea, no sé Y de fuego suele tener muchos Reconozco tu talento, pero basta un paso en falso para una caída catastrófica Pero, o sea, muchacha, que te he matado todos porque no creo que te quedo uno y no sé No intentes dártelas Es perdido y te voy a humillar con lanzallamas Con lanzallamas Si estás quedado pensando, ¿no? Si, porque te ponía que no le afecta Pero claro, es porque todavía no la cristalizó Pero ahora la cristalizará en hielo, así que... Los combates son como a las montañas nevadas Si, pues yo a las montañas me asco El hielo débil con lucha Ni idea, pero su mayor debilidad es el fuego Adiós, Altario, adiós, adiós ¿Ves? Ah, es evidente, o sea, es... Es que no sé Hubiera... Un gimnasio final Hubiera quedado bien un gimnasio tipo Hada Psíquico Veneno, no sé, lo veo más tocho Pero de tipo hielo Tu pasión ha derretido mi hielo Que sí, que sí Estaba muy subidita y te he bajado dos tonitos Ah, subidita, coño, que es un tío verde Es que me parece una tía Ya veas, has decidido abrirte paso hacia el futuro Me recuerdas a mi antiguo yo Bueno, míralo, no he dicho nada Toma, aquí tienes tu medalla ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo para acelerar tu victoria? Este tipo de cosas me suele dejar frío, pero bueno Haré una sesión, qué remedio ¿De quién está animando a la gente? En fin Con esta medalla ya tienes 8 Ahora podrás atrapar a cualquier Pokémon Más fácilmente Y ninguno te responderá con frialdad Cuando las de ahora Ve, pues ya está Ah, antes de que se me olvide Llévate también este Pirueta helada ¿Está viendo cortes? No No Hostia, llevaba 10 horas en directo Vale No, no, yo no Estoy un poco cansado A ver, pues si quieres hacemos eso O sea, terminamos esto y... Bueno A dormir No te he ordenado que hagas Bueno, te callas puta perra Lo ves bien Creo que te será mucho más útil que una foto conmigo Bueno Bueno, vuelve cuando quieras Si no te importa pasar un poco de frío No, no, no Lo estoy viendo cortes, es el tema 2 Toma, lo has conseguido Tommy, que bien Aunque antes he dicho que estabas segura de que ganarías En realidad era un manojo de nervios Tal y como por ella Ha sido un combate de una calidad excelente también Vale, ya supera a todos los gimnasios Si quieres, genial Eso quiere decir que... Así es Has reunido las 8 medallas Ahora cuentas con el permiso para afrontar la Liga Pokémon Y si superas el examen Tendrás el rango de campeón Igual que hizo tu amiga Mi amiga, perdona Mario Vaquerizo Espero pues que aceptes presentarte al examen de campeonato de la Liga Ya estás tardando en conseguirlos Ya tenemos mogollón de combates juntos Campeón contra campeona No, perdona Chico, buen horror, contigo que enseñar, ¿vale? Se me está cortando el cerebro Mientras tú estás ocupado con la Liga Pokémon Yo revisaría conciencia de los movimientos de mis Pokémon Para idear la mejor estrategia posible Spoiler, da igual cuánta estrategia hagas Te voy a humillar otra vez De nuevo Buena suerte Yo también la voy a necesitar Me vas a necesitar más que suerte, hijo de mi vida Pero bueno Me resulta extraño verla así de alborozada Pero supongo que para ti será algo normal, ¿no? Y radia felicidad por haber encontrado un buen amigo con quien poder calibrar su talento Perdón Competir con un adversario a tu altura te puede permitir alcanzar una excelencia nunca visto Yo también espero con ganas la llegada de ese momento culminante Te estaré esperando en la sede de la Liga Pokémon Al noroeste de Ciudad Meseta A ver qué marcado ¿Y el gimnasio? El nuevo este No lo veo Abajo 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 Había dicho noroeste o Ah, vale Noroeste Había dicho noro... Oroeste Bueno, no sé, estoy metiendo ahí Ya no sé si había dicho noroeste o noroeste Voy a guardar Ya, este era el camino Es que no se podía ir Pues ya solo nos quedarían estas dos bases Y ya pues vamos a lanzar la Liga Pero... Bueno, a ver si el viaje puede ir allí No sé por estar Ahora sí me puedo poner al de... Al de... Al de Raye Que la echabas de menos, ¿no? Eh, no Al que me has enviado tú, a Naruto Sí, sí, por eso Lo malo es que no puedo cambiar el nombre Ah... A ver, yo solo puedo cambiar Ya, pero cambiártelo otra vez y solo eso Bueno, envía, le cambio el nombre y te lo reenvío, bobo Vale Pero bueno Pero bueno Sí, sí, sí Yo le voy a dejarlo para que no pongamos No, ni yo, ni yo Aquí llevo en directo diez horas Pero acuérdate que este mañana Ah... Cuando ya me desperté al avanzo así Después de lo de... Bueno, no sé a qué hora me levanté yo A las siete ¿Qué? ¿No? No, sí, pero cuando... Cuando vine de clase me volví a echar Y a qué hora me levanté de nuevo Es que creo que me despertaron a eso de las dos y media, o sea Y es que hay que dormir más ¿Qué me voy a tener? ¿Dormir no da experiencia? Me da igual ¿Pero a la furión? Bah, yo la curó luego, no me deberías hacerlo ahora Bueno Voy a irme con un saludo Bueno No sé, ¿no? Es, no, el de arriba Ese Bueno, gente Me voy Espero que os hayáis divertidos hoy Si os entere tenido Ya me conectaré